Skincare para niñas y niños. Los peligros de esta moda y cómo cuidar la piel infantil. Gracias por estar con nosotros, Florencia. Bueno, buen día, muchas gracias. Buen día a la audiencia. ¿Y qué es el skincare? Es que te pintan la cara, básicamente. No, no, hacemos referencia al skincare cuando hablamos de los cuidados que requiere la piel, como hidratación, limpieza, protección solar y demás. Ah, pensé que era esta moda que hay de pintarle la lopita a los niños en las celebraciones. Generalmente les pintan un poco la cara. Sí, sí, eso se está viendo cada vez más y se está usando como una moda de la spa de niñas para las... Ah, es verdad, todos los cumpleaños infantiles de las niñas. Sí, sí, eso está como mucho en auge y bueno, cada vez a menor edad están con redes sociales, entonces hay mucha información, muchos influencers. En TikTok, hay un montón. Y los videos, sí, 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 son tremendos, tanto con cosas que venden y otras como remedios caseros y bueno, todos prueban. Creo que con la pandemia hubo un auge en lo que tiene que ver con el skincare o el cuidado de la piel, ¿no? Exacto, sí, fue como el auge de todo lo virtual y ahí, bueno, se hizo viral muchas cosas y la gente estaba aburrida, entonces como que eso progresó. ¿Cuidarse demasiado de la piel es bueno? Todo, digamos que la dosis hacia el veneno, en su justa medida está bien, sí, y bueno, por eso estaba bueno hablar acá de la edad en la que empieza a ser necesario eso, porque cada vez de edades más chiquitas van a la consulta viendo si se pueden poner un serum que están súper de moda o mascarillas y demás, y lo que vemos mucho es que la piel del niño es una piel diferente, es una piel más fina, es una piel que está en desarrollo, entonces no requiere de activos muy fuertes porque corre el riesgo de que sea contraproducente, es decir, que le genere una dermatitis, una irritación en la piel. ¿A partir de qué edad vos recomendás entonces algún cuidado que sería qué? Ponerle crema. A partir de que empezamos a ver que el chico empieza con las primeras señales del acné, como empieza a engrasar la piel o algunos puntitos negros, que más o menos es a los 10, 12 años, podemos comenzar, ahí se recomienda la consulta con el dermatólogo para darle dos o tres recomendaciones de cuidado y algún que otro producto que sea adecuado para la piel, pero antes de eso realmente no es estrictamente necesario. Antes de eso quizás protector solar, ¿no? Exacto, sí, la hidratación de la piel sería con la misma crema corporal que usen y el lavado de la cara tendría que ser cuando se baña y ese sería el cuidado de la piel de un niño que no necesita más que eso. Claro, con un jaboncito neutro quizás. Exactamente, sí, sin activos, sin mucho perfume y en el caso del protector solar, bueno, eso está bueno porque en el caso de los niños nosotros recomendamos que sean pediátricos por la especie de filtros que tiene, que son filtros físicos que no se absorben a nivel de la piel, entonces eso los hace como más seguros. ¿Y todos los días se lo tienen que aplicar el protector solar? Porque bueno, es algo que obviamente en el verano sí lo hacemos. Claro, en el verano sí, y en el caso de los niños depende en realidad mayormente de su exposición solar. Si vemos que el chico va a ir a la escuela y va a estar en el recreo al rato del sol, sí por ahí está bueno ponérselo antes de ir a la escuela, siempre que sean estos, que sean los pediátricos. Las cremas, viste que vienen 250.000 cremas, hablando para niños y también para los que ya no somos tan niños. ¿Qué recomendás vos, los que no somos muy adictos a todo esto, pero usar una crema, viste que dice crema para las manos, crema para la cara, crema corporal, yo uso una sola, ni sé de lo que es, pero vamos para adelante. ¿Hay mucha distancia, mucha diferencia de una de otra, mucho marketing? Hay mucho marketing, eso es una realidad, y por eso la gente viene y se compra un montón de cosas, y después no sabe cómo usarlas. Yo siempre recomiendo una rutina minimalista, o sea, lo básico que vos tenés que hacer es una limpieza de la piel, porque si no limpias a la noche, no desobstruir los poros, envejeces más rápido. ¿Pero qué es limpiar? Limpiar la cara con un limpiador, puede ser una espuma, eso bueno, depende del tipo de piel, puede ser, a veces le decimos jabón de una marca que es conocida, que es como medio neutro, como algo sencillo, pero si no, algún limpiador a correr al tipo de piel. ¿Qué es la glicerina o qué? No, que empieza con D, y termina con B. Es el más amable con la piel que la glicerina. O sea, es que a mí me causa una cosa que como que no me lo puedo sacar nunca. Claro, porque es un poco cremoso. Me lo siento muy cremoso, muy espeso. Porque tiene mucha crema. Exactamente, pero tiene un pH muy similar al de la piel. Los pH neutro, en realidad la piel no tiene un pH neutro, entonces es como que eso no es compatible. Antes se usaba mucho y ahora no. Y si nos limpiamos con agua micelar, ¿el agua micelar se retira? Es decir, después tengo que pasar un pañito con agua como para limpiar ese exceso de agua micelar o no. En realidad hay dos equipos de eso, es válido de las dos formas. Yo soy de la idea que hay que retirarla porque no terminas de sacar todas las partículas que quedan depositadas en la piel. Claro. Y también yo no la recomiendo de noche porque se queda muy corta para una limpieza del agua micelar. Siempre en la noche tiene que ser algo jabonoso que te pueda sacar toda la polución. Pasa un algodón y sale sucio en la noche. Es verdad. Entonces hay que limpiar bien. Eso depende mucho, una buena rutina es una limpieza. Y esto de las nenas de los spas, ¿qué recomendaciones hay que dar a los papás? Porque se rehúsa y en las redes sociales tenemos estas imágenes tan plagado de nenas que te muestran cómo hacer su limpieza. También cómo ha cambiado el paradigma. Antes era un cumpleaños, era ir a jugar un inflable, matarlos ahí. Y ahora tener a las nenas sentadas en una mesa con pepinillos en la cara. O sea, pero son felices aparte porque les encanta, les encanta. Porque es lo que ven en las redes, ¿viste? Pero es como súper adulto, no dejando a ser niños. Bueno, un montón de productos en otros países también. Está todo el Sephora, no sé si han escuchado, pero tiene toda una línea de niños. Entonces se ha hecho como muy viral eso. Pero a veces, yo he visto en redes sociales productos que no son de niños. O sea, que son productos que puede usar uno y, no sé, son nenas de 10 años. No, nenas que tienen mucho más productos que las otras. Cariátricos. Y van a la escuela y antes de ir a la escuela, porque muestran su rutina antes de ir a la escuela. A mí me llaman y digo, ¿en qué momento se levantan? Claro, sí. Que es un gran problema con Acne. Se maquillan desde muy temprana edad y eso es como que les tapa mucho los poros. Bueno, es contraproducente. Y aquí se, bueno, ¿cómo se cuida todo eso? Para el tema de que quieren hacer algo, por ahí lo que he visto que anda muy bien en internet, son unas mascarillas compactas que vienen de tela, que no tienen ningún activo. Se compran así, sueltas o en Mercado Libre. Y entonces vos las humectas con agua y ahí le podés poner esa mascarilla, o sea, solo con agua. O si quiere ponerse la misma crema hidratante del cuerpo, por ejemplo, y la mascarilla arriba. Y eso no le va a hacer ningún daño y dentro de todo va a sentir como que está haciendo una rutina de skin care. O sea, yo lo personalizaría de esa manera. No sé cuando vos contratás el pack de spa facial este que viene, qué te ponen. Pero eso sería una forma más sana por ahí que hay. Yo pensé que estabas hablando, mirá lo que es el desconocimiento pleno mío, ¿no? Viste que hoy en los cumpleañitos se usa mucho de que les pinten la cara. Ah, el maquillaje artístico. Les ponen maquillaje, le hacen brillo. Yo lo que te quería preguntar es, dado que esto se da mucho, ¿con qué recomendás vos después limpiar eso? Y ahí en ese caso, para sacarlo después, con algún limpiador que sea así, sin perfume, con un pH similar al de la piel. Por ahí en las casas las madres, los mismos desmaquillantes que usan, si son suaves, lo pueden usar. No hay tanto problema con eso. Hay más problema con el niño que es con dermatitis atópica o más alérgico. Ahí es como que uno tiene que tener un poquito más de cuidado. Pero una piel normal que lo pinten una vez, bueno, no pasa nada. Se lo sacas o con el mismo jabón este que dijimos y después humectarle la piel y ya está. Y igual dentro de... Ay, perdón. Perdón, dentro de todo esto yo rescato que como positivo estamos teniendo más conciencia de que la piel hay que cuidarla. Sí, eso se está viendo mucho. Creo que eso dentro de un balance que podamos hacer, ya la gente no se tira al sol, ahora que te mata. No, tal cual. Antes la gente se colocaba, no sé, cualquier aceite, cualquier producto con tal de estar mega bronceada y hoy creo que hay una conciencia con eso. En eso siempre lo hablamos con los pacientes en la consulta y todos vienen a preguntarte por el protector. O sea, nadie se va sin su protector del consultor y demás, así que eso es como valorable. Y ahora más... Increíble, las horas sociales no se dan cargo de eso, la verdad deberían hacerse cargo. Sí, eso es algo que es verdad. No puedo creer yo que nunca nadie haya podido avanzar con eso. Porque aparte hay gente que lo usa para laburar, ¿me entiendes? Sí. Si está laburando en una viña o en cualquier lado. Tal cual. Yo veo gente que se tiene que cubrir para no quemarse, 40 grados de calor y porque comprarte un... ¿Cuánto vale? No sé cuánto irá a salir ahora. Pero debe salir 20, 30 mil pesos. Sí, por ahí. Sí, depende de la marca. Y te dura. Sí, te dura unos dos meses más o menos. Dura. Pero en el verano si lo usas más o menos todos los días. En costos de salud es algo preventivo, estás ahorrando porque después tratarle al paciente el cáncer de piel que tenga. Lo que digo es que no deja de ser una cuestión que debería ser, creo yo, de las obras sociales deberían hacerse cargo. De hacerse algún descuento, alguna cosa. Porque es muy importante. Sí, eso fue una lucha que se inició en un momento como avanzó un poquito y después como que quedó ahí. Y bueno, ahora muchas de las marcas, nosotros los dermatólogos, bueno, hacemos voucher. Hay algunos que tienen hasta el 45% de descuento, que es casi la mitad. Y sí. Y bueno, sirve. Todo sirve. Sí, obvio. Para finalizar, el maquillaje, porque eso me interesa para las nenas. O sea, van a algunas tiendas, estas comerciales que están en los shopping y que van y está lleno de brillito, de como maquillar. Y yo a veces los he leído y digo, no son de buena calidad. No, es que eso tienen como muchos compuestos que además no sabes ni qué son, viste. Claro, hasta te aumentan el labio, viste, el volumen del labio. Digo, ¿qué consejo le podemos dar a las mamás? Mira, la verdad es que eso no está recomendado, si lo vemos así. Por ahí el niño insiste y demás, tratar de buscar opciones un poco más dermatológicas. Por ejemplo, en vez de que se ponga una base, buscar alguna BB Cream o algún protector con color cuando ya pasan los 11, 12 años. Y con respecto al otro de maquillaje, la verdad que no hay nada. En un momento hubo un maquillaje queripolergénico, pero ahora no está entrando mucho. Entonces no hay nada que sea así como 100% seguro. Sería cuestión de ver, viste, que prueben. Por ahí una piel normal no tiene tanto problema, pero lo recomendable sería que no se maquille todos los días. Yo siempre les recomiendo eso. Si va a salir un fin de semana y que empiecen por ahí más de los 10 años, porque si no... Claro, claro. Es más que todo eso, el riesgo de desarrollar después, claro, una dermatitis irritativa o una dermatitis alérgica. En la adolescencia. Claro, exactamente.